Esperando, ahora van a reacomodar, van a buscar por el sector del puro centro de la cancha. ¿Por qué? Porque ahí están haciendo tremendo tridente para Emma Reynoso. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Emma Reynoso! Muy felices, no dijo, pero el partido se siente bien. Otra vez con los Gloos de estar de regreso aquí en el Allianz Field. Y en sus cada vez que toca la pelota, aquí está el gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Reynoso para Longuani! Acá abre la jugada Arriaga, el hondureño, con ese pase globito para el cordobés. Acá no se desespera Arriaga, espera. La pasa por sobre Maldonado, su compatriota por sobre Hollinsken. Tuya, mía, un gol de cascarita, Adrián. De esos que se hacen con los amigos. Acá espera muy bien Arriaga. ¡Gol! 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 ¡Gol!